Los estudiantes de la Universidad del Pacífico que tienen emprendimientos o ideas de negocio fueron sensados y caracterizados en un ejercicio que contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Buenaventura y la dirección académica de la Alma Mater. Agradeciendo también a la gestión de la Universidad del Pacífico, porque es muy importante identificar a todos esos emprendedores jóvenes de la universidad y así mismo poder brindar todos esos servicios que tenemos de la Cámara de Comercio. Esos servicios de que en fortalecimiento empresarial, en ese impulso, a esas habilidades socioempresariales para que los emprendedores, no solo los que tengan ideas de negocio, sino negocio en marcha puedan verse también acogidos y sentir ese apoyo de que si hay un espacio en que brinda todo ese tema de fortalecimiento empresarial. Entonces lo que está haciendo en ese espacio es caracterizar, identificar cuáles son esos jóvenes antes de uno acudir o implementar cualquier tipo de estrategia de desarrollo es identificar quiénes son esos jóvenes que tienen emprendimiento. La actividad cuenta con el respaldo de la administración del rector Arlin Valverde Solís y apunta a desarrollar estrategias de apoyo y acompañamiento a los estudiantes en ámbitos como formación, investigación y gestión de recursos. Ya entendiendo un poco el contexto, cómo está la ciudad, hay personas que se les hace muy difícil conseguir recursos o conseguir cómo llevar en marcha sus proyectos, colocarlos en marcha. Entonces la idea es generarles ayudas a esas personas. Para mí este emprendimiento nos favorece a todos y veo que es muy importante ya que yo hago trenzas africanas, que esto nos representa como región prácticamente y pues a mí me favorece bastante ya que esto puede agrandar un poco más lo que hago y pues hacerme conocer un poco. Esta actividad ha sido muy buena porque para nosotros los emprendedores nos sirve demasiado porque hay muchas personas que tienen ideas muy buenas de negocio entonces con esta actividad se puede fortalecer mucho y se puede hasta obtener un buen alto nivel de empleo. Mi emprendimiento se llama Walmart Sport, se dedica para vender, comercializar ropa deportiva para mujeres. Por el momento tenemos ventas virtuales y con la idea de seguir avanzando para tenerlo físico y ser una mayorista.